Es usual y ancestral la grieta que en el mundo de la música hay entre canciones pasatistas y canciones profundas. Todo lo que es profundo ama la máscara, decía sin embargo Nietzsche, proponiéndonos pensar hasta qué punto ciertas superficies no son también formas de intervención y de revuelta. Todo lo profundo ama el disfraz, nos dice Nietzscheanamente Gustavo Cerati, que salpica su obra con muchísima filosofía, como lo hace también en Prófugos, donde nos dice necesito distensión. Estar así despierto es un delirio de condenados. Distensión, despertar, delirio, condena, todos conceptos que hacen a la labor de la filosofía. Tal vez la pregunta no sea a dónde se escapan los prófugos, sino de dónde están huyendo. ¿De qué nos queremos escapar cuando la música y el amor nos convocan a distendernos para entregarnos a la condena del delirio? ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿Cómo podremos sobrevivir? Prendí una vela en soledad, haciéndole honor al ayer. Joder con todos, quedé barada, envidia viendo el amanecer. Rumor alegre, este rocío, lo perfuma todo un jazmín. El cielo rosa, anaranjado, favorito cuadro sin fin Todo valió la pena, lo volvería a hacer Para quedar varada En dicha viendo el amanecer no me perdí ni una estrella Y disfruté la mañana Pude bailar con la dama dorada que estaba junto a mí El viento seca mis penas El sol descubre mis ganas Y me acompaño de todo lo que me rodea Así se vivirá Bueno, y la frase dice así Los que saltan a los que miran No tienen nada que explicar Yo me anoto en ese grupo Porque a mí me gusta saltar Todo valió la pena, lo volvería a hacer Para quedarme en picnic Siempre viendo el amanecer no me perdí ni una estrella Y disfruté la mañana Pude bailar con la dama dorada que estaba junto a mí El viento seca mis penas El viento seca mis penas El sol descubre mis ganas Y me acompaño de todo lo que me rodea Así se vivirá Y me acompaño de todo lo que me rodea Así se vivirá Hola, hola a todos y a todas Le damos la bienvenida Mi nombre es Pauli Echeverría Hola Yo soy Damián Cook Y hoy nos acompaña en esta tarde espectacular Natali Pérez ¿Cómo estamos? Muy feliz Un poco emocionada por todo esto que está pasando Otro sueño cumplido Cantar en una terraza con esa luna Con esta gente Así que muy feliz Creo que es la mejor tarde que tuvimos Desde que empezamos picnic Pero por lejos Bueno, ¿qué nos espera para la tarde-noche de hoy? ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a pasar? ¿Un adelanto? Vamos a... Bueno, primero vamos a compartir la música Que es un montón Vamos a tocar algunos temas de Un té de Tilo, por favor Que es mi disco anterior Y algunos de Detox Y bueno, también tengo invitades Y bueno, esas cosas Sorpresas Sorpresísimas ¿Con qué continuamos ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Con Scorpión Bien Bueno, sigamos Vamos Escorpión Donde pone el ojo Pone su valor Sin querer A todo lo que tenía Renuncié Me dejé llegar Me dejaste ir Y no tuve miedo De seguir Contemplándote Será por tu libre cuerpo Será por tu desencuentro Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro Será por tus ojos bellos Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Expresar Que tu evidente luz Me iluminó Yo lo vi Lo vi En tus ojos Me querías perseguir Pero te llevé Pero te llevé Hasta el límite Y no tuve miedo De seguir Contemplándote Será por tu libre cuerpo Será por tu desencuentro Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro Será por tus ojos bellos Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Me dejaste ir Me dejaste ir Y no te encontré Me dejaste así Me dejaste así Sin sentir Sin sentir Será por tu libre cuerpo Será por tu desencuentro Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Será por tu libre cuerpo Será por tu desencuentro Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Será por tu libre cuerpo Será por tu desencuentro Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro Será por tus ojos bellos Te miré Te miré Y no supiste qué hacer Bueno, seguimos No estaba buscando nada ya Es que me perdí en el carrusel De la vida Susurré un secreto al viento Y fue Lo más lindo que pensé Tal vez Ese día A veces pasa Que la vida No te da Lo que pides Pero a mí Esta vez Un picante Deseo me dio Todo por sentir Fallen colores Cuando te vi Tenías algo De lo que pedí De lo que pedí Fallen colores Cuando te vi Un beso tuyo Me haría redir Era una noche Parecida a esta Contemplaba el cielo Y te llamé A la noche abierta Le robé Una estrella Nada pasa Por casualidad Se fueron Uniendo en la ciudad Nuestras huellas La suerte Está echada al pasado Pisado Tapizado Se ordenaron Los astros De mi lado Para verme Con vos Todo por sentir Fallen colores Cuando te vi Tenías algo De lo que pedí Fallen colores Cuando te vi Un beso tuyo Me haría revivir 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 Ah, 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 ah Cuando te vi Un beso tuyo Me haría reír Reír Colores A mí Me oyer Nathalie, el 2020 fue obviamente una pausa para todo el mundo Pero cómo lo afrontaste vos, teniendo en cuenta que venías de un 2019 muy a pleno Y un inicio de 2020 también, muy arriba Bueno, disfruté muchísimo este año de parate Siempre lamentando todo lo que pasó y lo que tenemos que atravesar O sea, no voy a ser egoísta, pero en lo personal estuvo muy bien Fue como un año sabático obligado, lo necesitaba Terminé tres canciones del disco nuevo O sea que fue, eso es sumamente positivo Productivo Me reencontré conmigo Aprendí a estar en soledad Lo disfruté Y extrañé mucho A mi gente cercana Así que eso Me sumó para el amor que les tengo Y además hiciste un show, un streaming en el medio Y además estrenamos un disco Lo terminamos Hicimos un streaming Que personalmente siento que fue muy lindo Que a pesar de la distancia Pudimos estar muy conectados Y conectadas a través de una cámara Se armó Armamos un ritual Y invitamos a que cada uno en su casa pueda ser uno Y fue muy lindo Realmente Así que lo disfruté Aprendí mucho Y además lo hiciste productivo Y eso está bueno Siento que fue un año de mucho crecimiento Y para la actualidad Ahora, post ¿Qué se viene? ¿Hay alguna idea? ¿Un proyecto? Bueno, como ya saben Soy actriz también Así que tengo un par de proyectos Acá por delante Para el 2021 Conocí a todas estas personas Que me acompañan Que están acá al lado mío Así que estoy muy contenta Y ojalá que Bueno, la pandemia Nos permita seguir tocando De momento Hicimos una presentación en Buenos Aires Una en Rosario Y una en Córdoba Estuvo muy bien Fue muy lindo El reencuentro con el público Y de aquí en adelante Bueno, hay una canción nueva por salir Hay canciones nuevas que están llegando Vamos a ver si se arma Un segundo disco O Canciones sueltas Un EP No sé Todavía no lo tengo muy definido Pero van a pasar cosas Eso seguro No, vos sabés que se inquieta Van a pasar cosas No me cabe ninguna duda Cosas van a pasar Ya veremos qué Hablás de que conectaste mucho con vos En el 2020 Me gustaría preguntarte Cómo fue tu conexión con la música A nivel personal La premisa de este programa Es que la vida sin la música Sería un error Quería saber Cómo lo vivís vos a eso La verdad que En el 2020 Me acompañó mucho la música Vivo sola con animales Así que nadie hablaba Así que fue una gran compañía Además empecé a estudiar piano Estudié canto, guitarra Seguí aprendiendo Que eso está buenísimo Fue realmente una gran compañía Mucha Y la pregunta exacta era Cómo Si la vida sin música Sería un error Pero ya me la contestaste Sí Creo que hay música En todos lados En cada rincón O sea Todo el tiempo hay música Viento haciendo de la suya Los animales El dron Haciendo su música El dron Haciendo su música El agua Música Nosotros somos música Claramente sería un error Si me pasa Que me quedo sin música Seguro que ahora puedo inventar Así que Puedo crear mi propia música Si me quedo sin música Bueno Lo bueno es que eso seguramente No va a pasar No Y lo bueno también Es que la música continúa Ahí salimos todos Salimos todos a hacer música Ahora viene un cover ¿Cuál es el cover Y por qué? ¿Me permitís no presentarlo? ¿Te permito? Y que directamente Hacer lo que quieras ¿Por qué? Igual Porque Él me parece Un artista Increíble Yo No escuchaba su música Porque tenía Algún cierto prejuicio Con el nombre Pensé que no me iba a gustar ¿Verdad? Y un día dije Voy a dejar los prejuicios de lado Y lo escuché Y me enamoré Y me encantó Y casualmente Cuando compartí con la banda Qué canción íbamos a tocar Me dijeron Yo me la sé Porque Me encanta esa canción Porque lo amamos a él Y porque todo Así que fue muy mágico Que nadie se la tuvo que aprender Porque ya la sabían Y estoy un poco Emocionada Nerviosa Porque Lo acabo de conocer Y es la primera vez Que van a cantar Y es la primera vez Que vamos a cantar juntos Bueno bien Qué lindo ser testigos De lo que va a pasar De este momento Lo dejamos ser Sorprendámonos Vamos entonces Gracias Paso todo el día Pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos Y vos pensás que pierdo el tiempo ¿De vos estoy de nuevo acá? Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Paso todo el día pensando en vos El tesoro se está hundiendo Paso todo el día pensando en vos Y vos pensás que pierdo el tiempo Pero si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y darte si acabas en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión cinética La depresión cinética Y ya está, en la derrota Muchas gracias, Santiago. Qué placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, gracias. Nos vemos. ¡Ay! No lo pude creer. Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad. Si fuera el último día. Si fuera la última escena, acabaría esta condena. Te quitaría los temores. Después dejamos un rosario de errores. Si fuera la última copa, saborearía cada gota. Celebraría la derrota. Después te besa, quema ropa. Ay, decime la verdad. ¿Hoy qué harías? Ay, decime la verdad. Si fuera el último día. Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad. Ay, decime la verdad. Si fuera tu último día. Ay, decime la verdad. No busques más esa duda. Que la verdad no tiene cura. Quédate un rato más conmigo. Que yo te enseño lo que no está en los libros. Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad. Si fuera el último día. Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, ay, decime la verdad. Si fuera tu último día. Si fuera el último, si fuera el último, si fuera el último día. Si fuera el último, si fuera el último, si fuera el último día. Si fuera el último, si fuera el último, si fuera el último día. Si fuera el último, si fuera el último, si fuera el último día. Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, ay, decime la verdad Si fuera tu último día Si fuera el último, si fuera el último Si fuera el último, si fuera el último Si fuera el último día Si fuera el último, si fuera el último Si fuera tu último día Si fuera el último, si fuera el último Si fuera el último día Muchas gracias en guitarra, María Pien, batería, Rocky Fernández en el bajo, Lu Piveta, guitarra y teclado, Melanie Williams y Frank Halbach en torrempeta, guitarra y coros. Gracias por esta noche que contrataron para nosotres, muchas gracias, la verdad, un lujo este picnic, gracias. Ustedes la invitaron, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, qué detalle, muchas gracias. Y con esta maravillosísima luna finaliza una nueva edición de Picnic en el Piso 12 con Nathalie Pérez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para recibir una notificación cuando se suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo Picnic en el Piso 12. A todo lo que tenía, renuncié. Me dejé llegar, me dejaste ir. Y no tuve miedo de seguir contemplándote Será por tu libre cuerpo, será por tu desencuentro Te miré, te miré y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro, será por tus ojos bellos Te miré, te miré y no supiste qué hacer Expresar que tu evidente luz me iluminó Yo lo vi, lo vi, lo vi En tus ojos me querías perseguir Pero te llevé hasta el límite Y no tuve miedo de seguir Te miré, te miré y no supiste qué hacer